Había una pareja, ¿ya tomó? ¿Querés una cosita? No, cuéntanos, cuéntanos y después te voy a contar. Había una pareja que se conoció en una fiesta y él quedó enganchado inmediatamente con la chiquilla. Entonces le dice, ¿sabes qué? Es raro esta cosa, pero no tengo idea de cómo te llamás, tú tampoco sabes cómo me llamo yo, nos casémonos. Le dice, ¿pero cómo se te ocurre que nos vamos a casar si nos acabamos de conocer hace cinco minutos? O sea, claro, efectivamente me gustaba y hay un interactivo físico, pero ¿cómo nos vamos a casar? Ah, está lo mismo que no nos conocemos, nos vamos a ir conociendo con el tiempo. Está inseguro eso pasa, pero se pasa cada rato, que hacemos uno al tiro y nos vamos conociendo con el tiempo. Puta, ya, me caso. Y van y se casan, al tiro de allá afuera, justo había un curro, los casó, justo iba pasando afuera de la cucurita. Y al lado justo había una agencia de viaje, entonces se van y se van de luna de miel, al otro día estaban de luna de miel, estaban en Cancún, en la playa, todavía no sabían nada. Entonces le dice, mi amor, disculpa, ¿vamos a la piscina un ratito? Sí, claro, van a la piscina, se tiran ahí a tomar sol. Y de pronto le dice, ¿me permite un segundo? Me voy a tirar un piquero. Sí, claro. Y ella lo queda mirando y él va caminando, pero ve que no se pone en la orilla, se ve que empieza a trepar. Se pone esas cosas, la torre. La primera estación, la miró. Siga. Segunda estación. Siga, llegó al último allá arriba. Se para, y se saca la orba así. Y anda con una zumbia chiquitita, con un cuerpo así atlético. Hace así, la mujer así, ¿y este buen qué le pasa? Y hace así. Se lanza, una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, abre los brazos, aletea, se da otra vuelta, flip-flop, se retrocede un poco en el aire, luego vuelve a caer, perfecto. Así cayó. La mujer, jolieta, güeyón. Y sale el tipo todo mojado y le dice, ¿eh? Dice, pero mi amor, ¿qué onda? Le dice, bueno, es que fui campeón mundial de Santos Namentales el año pasado. Yo te dije, con el tiempo no íbamos a ir conociendo. Tenías razón, me gustaba. Y le decía a la mujer, espérame ahora, me toca a ver, sí, claro. Y van a la mía, se para en la orilla de la piscina, se tira un piquero. Rajado, pa' allá, pa' allá, pa' acá, pa' acá, 10 vueltos. Y se para. ¿Cómo estuve? Y dice, pero mi hijita, ¿se pasó? ¿Usted también es campeona? No, era prostituta en Menecia, había sido a domicilio.